Ya estamos a nada de ver una nueva temporada de la Major League Soccer y, por supuesto, los focos puestos sobre Lionel Messi y compañía con el Inter Miami. Yo les pongo también mis focos aquí a mis compañeros Alex Pareja, Richard Méndez y Toño Valle, porque, claro, las expectativas están alrededor, lo que ya decía, de Lionel Messi y de su amigo también, que llega Luis Suárez. ¿Qué es lo que dijo su director técnico al respecto de estos dos que tiene en su plantel? Sí, hablando de Messi y Suárez, están para jugar y si se requieren los 90 minutos después, esto siempre lo vamos viendo en función de las necesidades que tenga el equipo, pues necesidades las tiene y bastante. Richard, ¿cuánta presión hay sobre no solo Leo Messi ya acoplado en lo que es el Inter Miami, sino ahora en Luis Suárez en tratar de hacer lo mismo? Con el gusto de saludarte, Cristina, Alex, Toño. Yo creo que presión no existe sobre Lionel Messi. Quizá hay más presión para la Liga, para el propio Inter Miami, de triunfar, pero sobre Lionel Messi, sobre Luis Suárez, creo que no hay presión. Yo la verdad lo veo así. A ver, Lionel Messi, la temporada pasada llegó sacudiéndose la arena de los pies y marcó diferencia, en cierto modo porque incluso fueron demasiado nobles a veces en los partidos con él y con el Inter Miami, sobre todo en la Liga. Después, cuando llegó de pronto la hora de la verdad, pues no le alcanzó al Inter Miami. Hoy en día, quizá con una pretemporada hecha, más que haya sido obviamente un tour de 24.000 millas que tuvieron que recorrer varios continentes, ir a El Salvador, ir a Hong Kong, a Arabia, a todos los sitios que fue el Inter Miami. No sé si puedo ser una verdadera pretemporada, pero en algo de ritmo diferente a lo que tuvo Lionel Messi la temporada pasada, va a tener para el arranque de este miércoles. Y creo que hoy podemos esperar una mejor versión de Lionel Messi que cuando empezó en la Liga Cup, en aquel partido donde marca el golazo de tiro libre contra Cruz Azul. Yo creo que hoy deberíamos ver una mejor versión de Lionel Messi. No estoy tan seguro de lo de Luis Suárez, porque obviamente es una liga física, es una liga en la cual él llega reconociendo que tiene problemas en su rodilla, pero donde uno tiene que también entender que si sucede lo mismo, y repito con esto, que vivimos en la Liga Cup la temporada pasada, donde si Messi era el más peligroso, por lo menos había que marcarlo, y no se le marcaba, no se le marcaba por ingenuidad o por exceso de nobleza o por negligencia de los rivales que enfrentó, entonces iba a tener un debut tranquilo frente al Real Salt Lake. Sí, yo espero que eso no sea así. Yo quiero ver a Messi triunfar y quiero ver a Luis Suárez, pero quiero verlos compitiendo y que al rival les compita, no que sea lo que vimos en la Liga Cup. Ese es mi reclamo inicial para lo que yo espero de esta temporada, mi expectativa. Si es por plantilla, creo que el Inter Miami tiene mucho para lograr cosas importantes. No sé si lo vamos a fijar por nombres de jugadores o por lo que lograron en el pasado, que los tengamos que comunicar como grandes favoritos, pero obviamente parten como grandes candidatos en la temporada, por lo que significa el peso de la camiseta que diga Lionel Messi, que diga Luis Suárez, que diga Sergio Busquets o Jordi Alba. De todos modos, el partido de arranque ante el Real Salt Lake, hay un jugador que a mí me encanta del Real Salt Lake, creo que Alex tiene la misma coincidencia conmigo, que es el Chichorango, jugadorazo. Y creo que hoy, si vemos esa versión buena de Lionel Messi y vemos la gran versión del Chichorango del pasado reciente, vamos a tener un partido delicioso. ¿Qué piensas, Alex? No, no, que cómo se nota que Richard y yo hicimos durante muchos años la MLL juntos, porque es uno de los puntos fuertes del Real Salt Lake. Es curioso porque este primer partido está muy bien encontrado para Inter Miami. No se habían enfrentado nunca Inter Miami y Real Salt Lake, ya sabéis los caprichos del calendario, conferencia este, conferencia oeste. Además, la camiseta del Real Salt Lake este año no puede ser más blaugrana. Podría ser un diseño hecho para el Barça, eso también tiene un puntito de nostalgia y además son dos maneras totalmente opuestas de entender el negocio de la MLL. El Real Salt Lake es un equipo que se dedica a eso, a hacer equipos, más que una franquicia que se dedica a hacer equipos, su competitividad en la fuerza del colectivo. Es el único equipo que ha llegado en las tres últimas ediciones de la MLS a la post-temporada y sin demasiadas figuras, más allá del Chicho Arango. Hay un extremo cubano que me vuelve loco a mí en el Real Salt Lake que se llama Michael Chang, no como el tenista, Michael M-A-I-K-E-L. Michael Chang, pero es velocísimo zurdo que puede darle también algún problemilla a este equipo. Una cosa es la fanfarria, el glamour, el rosa fucsia del Inter Miami con toda su colección de estrellas y por el otro lado tienes a la gente calladita, tímida de Salt Lake, de Utah, con una fortaleza que se basa en el colectivo más allá de las figuras individuales. Es un muy buen contraste. Y respecto a la temporada, yo estaba leyendo la crónica o la previa del Miami Herald esta mañana y me daba mucho miedo por el enfoque que le dan. El enfoque era puramente económico, de cuánto costaban los tickets para ver el primer partido, de cuánto más caro se pagaban los tickets de Inter Miami respecto a Columbus Crew, que es el campeón. O sea, hay un enfoque demasiado económico. Pero es eso, Alex, ¿no? No, no, claro, es la apuesta que tú haces, pero es que estamos convirtiendo a este Inter Miami no en un equipo de fútbol, sino en una máquina expendedora de billetes y en el circo de los hermanos Tonetti. Y ahora es cuando vamos a ver si realmente puedes casar las dos cosas, si puedes casar el business con el rendimiento deportivo o si bien tiras más hacia un lado que para el otro. Es su reto más grande esto que acaba de decir Alex Toño, el no solo vender lo que son espejitos a final de cuentas, ¿no? Digo, qué espejo cuando estamos hablando de Lionel Messi. Sí, pero tener más títulos esta temporada, títulos no por demeritar lo que ganaron la temporada pasada, pero títulos realmente importantes para la afición. Sí, yo creo que sí, Cris, gusto saludarles. Y quiero, además de responder esa pregunta, y coincido completamente que sí, ese es el reto más grande, un poco hablar también de lo que decía Richard. Y en ese sentido, ahí sí, hoy no coincido con el gran Richard. Yo creo que nunca un equipo de MLS ha llegado con tanta presión como va a llegar el Inter Miami al arranque de esta temporada. Y ojo, no estoy hablando del legado de Messi, el legado de Messi está intacto. El legado de Messi estará en la parte más alta, ya después si quieren ustedes pongan casillas uno, dos o tres, pero en la parte más alta ya estará el legado de Messi. Y nada de lo que pueda pasar a partir de este punto en su carrera, creo yo, puede mancillar lo hecho. Pero sí creo que una liga, un país que todavía no termina por adoptar del todo al fútbol, encuentra en la llegada de Messi, en el arribo y en el cumplimiento de los caprichos, no sé si de Beckham, no sé si de Messi, pero pónganle el nombre del que quieran, los caprichos de alguien que dijo, tenemos que hacer este equipo plagado de gente que en el 2015 nos hubiera hecho campeones de la Champions, pero que en el 2024 no necesariamente. Entonces, a partir de ahí, vienen cualquier cantidad de expectativas. Muchas de esas creo que parten desde la ignorancia, porque hoy Suárez no es el de hace mucho tiempo, Busquets no es el de hace mucho tiempo, Jordi Alba tampoco, Messi no baja y no defiende, Suárez tampoco lo hace, es un rolor de cabeza para su entrenador, el tema de lo que van a marcar muchos de estos futbolistas que tienen que estar sí o sí en la cancha. Pero esa gente que hoy revisa todo con base a números, con base a lo que costó, va a quererlo ver reflejado después directamente en campeonatos y no es tan fácil. Y no es tan sencillo. Y el dedo va a ir directamente, para bien o para mal, hacia Lionel Messi. Si se gana, se va a ir directamente a señalarlo. Si no se gana, va a ir directamente a culparlo. Erróneamente creo yo en ambos casos. Y después de esta aventura, si no se consiguen títulos, creo que se va a culpar a Messi como una de las razones por las cuales no se lograron los éxitos. Por eso yo sí creo, otra vez, el legado de Messi está muy, pero muy por encima de cualquier cosa que pudiera llegar a hacer o dejar de hacer en la parte final de su carrera. Pero no creo que nunca un equipo de MLS haya tenido tanta presión para ganar un título como este conjunto de Miami antes de siquiera rodar la pelota. No estoy de acuerdo. Y a ver, en cierto modo, Toño, tú me das parte de la razón de mi argumento. La presión no es sobre Lionel Messi, no es sobre Luis Suárez, es sobre el club y sobre la liga. Por lo que se hizo, por lo que significa, la temporada pasada Lionel Messi jugó tres partidos y medio de la MLS. Tres partidos y medio. Y nadie se quejó. Nadie se quejó. La gente se quedó con el espequismo de ganar. Permíteme, permíteme, Toño, permíteme, permíteme, permíteme. Permíteme. La gente se quedó con el trofeito de la Ligue 1, que es el trofeo más pequeño de los que se disputa. Es el más pequeño que se disputa. Con eso se quedó la gente. Cuando el Inter Miami quedó eliminado, la figura de Lionel Messi siguió estando arriba, la de Luis Suárez siguió estando arriba. Y lo que cayó fue la visualización de la liga, cayó las vistas en YouTube del canal de la MLS. Eso fue lo que cayó. Cayó la suscripción de los partidos por televisión de la MLS. Eso fue lo que cayó. La figura de Lionel Messi incluso le dieron el premio de Best por haber ganado la Leagues Cup. O sea, él presión, créeme, que no tiene ninguna, ni Luis Suárez. Ellos no van a salir a asumir culpas si al equipo le va mal. Hay muchos más que pueden ser señalados en el Inter Miami y no va a ser señalado Lionel Messi. Porque en el tema de Lionel Messi ya es un tema de adoración, de idolatría. Es casi religioso el tema de Lionel Messi. Es casi religioso. No solo para el que nunca se asoma a ver el fútbol, para todo. Para el que está jugando en la propia MLS, el excesivo respeto que hay por la figura de Lionel Messi en los partidos. Bueno, lo vemos tras cada partido. Un equipo era humillado por el Inter Miami en la Leagues Cup y después los jugadores hacían fila para tomarse una selfie con Messi. ¿Alex? Yo creo que los dos tienen razón. Es que ese es el tema. O sea, yo estoy de acuerdo en que Messi ya está en la etapa de bonus track de su carrera. O sea, no hay que juzgarlo. Ojo, y lo mismo con Cristiano. O sea, ya no hay que juzgarlo. Una vez que te sales de la élite y sobre todo en el caso de Messi. Si ganas el Mundial, ¿qué más tienes que demostrar? Ya no tienes que demostrar absolutamente nada. Hay presión, más presión para el que ha armado en ese caso. Richard tiene razón en el sentido de que el que tiene la última presión sobre la cabeza es el arquitecto de este equipo, que no es nada más y nada menos que David Beckham. Pero yo creo que a Messi no se le va a juzgar igual porque el año pasado todo el mundo entendía que era una temporada de transición, que llegaba, como decía Richard, con las chancletas todavía con arena en los pies y tal. Pero ahora ya se le va a decir, oye, que esta es la temporada completa, que ya has hecho pretemporada, que ya has hecho tal, que tienes unas expectativas. O sea, el nivel de exigencia va a aumentar, el nivel de comprensión hacia el estado físico de Messi va a bajar. Y si a eso le sumas, tú hablas de la adoración, Richard, pero es que también hay muchos haters. Y haters con el hate. ¡Uy, total! Y tenemos bien esto. A ver, no nos engañemos. En nuestro propio canal hay mucha gente que vive de hatear a Leo Messi. Y ya sabemos los argumentos que van a utilizar. Se los ha dado otoño ya. O sea, si gana, claro, tenía que ganar, porque ¿cómo no van a ganar? Si se han gastado no sé cuánto, si es Messi, si no sé qué. Si pierde... Y el aficionado que gasta también no sé cuánto para ver a Messi, ¿eh? Y mientras tanto, Cristiano triunfando en no sé qué. Es aficionado también. Pero fíjate que Pelé, Pelé no ganó todo aquí, cuando estuvo en la NISL. Y Pelé fue un fenómeno similar al de ahora, con la diferencia que no existía en redes sociales. Pero Pelé aquí tampoco ganó todo. Y fue con un equipo de más monstruos. Y nadie le hizo... A ver, nadie señaló a Pelé porque el combo no ganara cuando le jugó. A ver, a ver, a mí, por ejemplo, en el tema de Messi, por ejemplo, y por qué sí creo que las críticas van a ir directamente hacia él. ¿Quién dio el mensaje hace dos días pidiéndole perdón a toda la afición en China y en Hong Kong y en Asia por no haber jugado? Sí, pero era un tema político, Toño. Ahí le estaban exigiendo por un tema político. Si el pararrayos, si el responsable de todo esto, si la cara de este club es Beckham, porque no sale Beckham, y él dice, estos jugadores no tuvieron... Lo hizo en Hong Kong, lo hizo en Hong Kong frente a las 40 mil personas. Yo quiero ver tres jornadas donde no marque Messi y esa gente oportunista, porque además tiene, hay que decirlo, como lo dice el oportunismo, va a saltar directamente. Y entonces puede inclusive ganar Inter Miami esos tres juegos. Y si Messi no hace gol, 270, y los programas arrancarán con el relojote, han pasado 270. Y mientras tanto, Cristiano goleando en Arabia y no sé qué. Exactamente. El debate ya lo tienes hecho, pero otra cosa, fíjate. Y esos mismos del Miami Herald, Alex, perdón, que hoy están sacando cuentas, créeme que ya tienen hasta publica, ya tienen hecha la cuenta de a cuánto sale cada gol de Messi. Si llevas cinco goles de aquí a diciembre, cada gol te costó 2.5, como si ellos fueran los que pagaran esos 2.5 millones de dólares. Pero lo hemos visto. No digo que esté bien, Richard. No, 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 de hecho, me parece oportunista la parte de la gente que lo hace. La gente está pendiente de poder ver a Lionel Messi, así sea, caminando en la cancha. La gente no está pendiente de que Messi sea la gran policía. La gente paga el boleto para verlo. Ah, con el super o comprando su cafecito. Alex, rápidamente para cerrar. A eso voy precisamente. Exactamente, fijaos la presión, ya no solamente para quemar que Leo Messi, sino para que juegue. El Tata Martín no ha tenido que salir diciendo, no, van a estar disponibles, van a poder jugar los 90 minutos. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera de justificar el precio que estás cobrando para los tickets, que fue lo que desencadenó la crisis en Hong Kong. Si es que está todo relacionado. O sea, pagaron un pastizal enorme, indecente, para ver a Leo Messi porque se les había vendido que iba a jugar Leo Messi. ¿Y qué pasa luego? Messi está lesionado, porque son cosas del fútbol, pero te lo tienes que comer. Cuando tú paseas a Messi como si fuera, no sé, un santo de estos que tienes que ir a venerar. La procesión de Semana Santa. Y luego no estar en condiciones de jugar, la gente se enfada. Y va a pasar lo mismo en la MLS. Cuando vayan a jugar a campo, oye, es el Chicago Fire que abre el campo grande, que se van a jugar a tal, Kansas City que van a jugar en la cancha de los Chiefs para meter más gente. Imagínate si Messi no está disponible porque tiene un tironcito. Chicago tuvo que devolver boletos de ese partido en Solterfeld, por eso mismo. Va a ser la diana del pim pam pum por los minutos que juegue, por lo que le ha costado a la gente ir a ver el partido, como si fuera culpa de Leo Messi, por los goles que marca y por los que deja de marcar. O sea, no va a estar contento de poner al fin. ¿Cómo sufre el Inter Miami? A esto le llamo champagne problems, o sea, problemas de champagne y el más caro también que puedes conseguir. Rápidamente vemos el calendario de los primeros cinco partidos de lo que tendrá el Inter Miami para arrancar esta temporada de la MLS. Ya comentábamos el Real Southlake. Ojo, que está la visita a la Galaxy, seguido por esos dos partidos en casa y en Washington, D.C. Así que si Alex, Richard, tomamos el tren de un par de horas y pagamos no sé cuánto dinero también para entrar, quizás también nos podamos animar para ver a Lionel Messi y compañera frente al D.C. United. No, porque luego nos juega y nos comemos el... No, no puedo ver la planta después, imagínate. Y para ver a Jordi Alba no voy a pagar esa canción. Yo ya lo vi muchos años. A Sergi Buscat.